la locura en la olorita, la locura la locura la locura la locura la locura claro que va a caer a esos poños como su madre es de mierda la locura 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 Y la lluvia para penores, ¡vamos pueblo! Y la lluvia para penores, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Libertad! ¡Fuera! 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 ¡No jodas! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 El peo es aquí, aquí y allá. Después de allá, ya... Estos se están metiendo por el barrio del Limón. ¡Metete por el barrio del Limón! Vargas, tú dices... ¡Gracias! Esto nosädamos con el Marte en plano. Ejemplo Amparo. La dialiagua y la nota. Pegasar los l teenarios a la vez. Fcastятся, así. Saberman. L澤 retoido por la caja. Lo vez, pasamos aquí. ¡F nada, igual! La personalidad lo es. El Grabio GoldJI. ¡Aguantik, gracias! El Brisero Global. ah me encuentro en la constitución de maracay en este lugar y tenemos entendido que varios puntos de la región aragüena vamos a hacer un recorrido y llevar mucha información y 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